Recordemos uno de los momentos que fueron tendencia hace algunos días en la casa de los famosos. ¿Será verdad que todo está guionizado? ¿Será que los participantes reciben instrucciones de la producción? ¿Será que todo es un fraude? En este video se puede ver a Wendy, Emilio y Bárbara Torres en la cocina de la casa, escuchando atentamente a alguien que no se ve en la pantalla. Solo se ve en sus manos, moviéndose como si les estuviera dando indicaciones. ¿Quién es esa persona misteriosa? ¿Qué les está diciendo? Cuando la producción se dio cuenta del error, quitaron el audio y cambiaron de cámara. ¡Qué conveniente! Así nadie puede escuchar lo que les estaban diciendo. ¿Qué creen que les estaban diciendo? ¿Acaso los participantes solo actúan según lo que les dicen? Además, ¿se han fijado en cómo los habitantes hablan de temas de los que no deberían estar enterados? Por ejemplo, cuando hablaron del accidente ocurrido con el submarino Titanic, ¿Cómo lo saben si no tienen acceso a internet ni a la televisión? O cuando hablaron de la muerte de la señora Talina, una actriz muy famosa que falleció hace poco. ¿Cómo se enteraron si no tienen contacto con el exterior? ¿Y qué me dicen de las expulsiones? ¿La producción ya tiene decidido quién va a ganar y quién va a perder? Eso lo podríamos analizar muy bien al estilo del Grandmaster en futuros videos. Otro comentario que podríamos tomar como referencia es el siguiente. En la madrugada siempre les dan instrucciones a los participantes del reality. Lo sé porque yo siempre los veo a esa hora y ayer. En particular, después de la pelea entre Sergio y Bárbara, pusieron todas las cámaras en el baño y quitaron el sonido. Al regresar, los escuché decir que ya les habían dicho que no hablaran más del tema. Bárbara dijo que había hablado con la psicóloga y Poncho le hizo una seña de silencio. Creo que es cierto porque empezaron a pasar a cada uno al confesionario a las 2 de la mañana, como para darles instrucciones. Cuando regresaban con sus compañeros, no decían para qué los habían llamado, porque todos ya saben que no pueden hablar de eso. Eso de cambiar la toma al baño lo hacen diario, como a la una y media de la mañana, y no tiene sentido. Yo tengo Vicks Premium y en todas las cámaras cambian la imagen al baño vacío y quitan el sonido. Después de media hora, vuelven a poner las cámaras normales. Es un fraude. Wendy elogió a la productora del reality y afirmó que todo lo que se ve es verdad y que la producción está haciendo un buen trabajo. Curiosamente, dijo esto un día después de que la productora desmintiera la lista que se había filtrado con el nombre del ganador y el orden de los expulsados. Cara con ojos en blanco. Denle like al video y compártanlo. Si no están de acuerdo conmigo, déjenme sus comentarios y discutamos civilizadamente. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para recibir las notificaciones.